Ay, qué tal, qué tal, qué tal, rapita. Chinata, ya se va a dedicar a los torneos, trae 10 mil cabrones ahorita en vivo, güey. Sí, güey, trae 10 mil 500 espectadores. No sé, pues, una colaba ahí, nata, para que me pasen 5 mil. Una colaba, pues, ahí les paso a todos los seguidores, a mi compa Beto, les paso a los seguidores a mi compa Don Luqui, a toda la banda, en el Twitch, en el Twitch, aquí en Instagram, te colabores a los dos, no te pueden Twitch. Donde quieras se puede. Y arriba a los mochis Sinaloa, viejones, arriba a Hermosillo, Sonora. Qué pedo, güey, sigue live, güey, pero soy yo, güey, pero qué está pasando. No, 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 es Call of Duty, es Call of Duty. Voy a 170, güey, FPS. ¿Qué es este? 160. Mis balas no conectan, güey, donde me conecten a mí, yo no, güey. Güey, a rayo, va a destruir la computadora, güey. Yo voy todo trabado, plebes, pero no sé qué chavo, así está la privada. Trabado feo, trabado feo, 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 feo. Eso es, tiene la canción, güey. Ok. Me ganó, güey, lo delgazo del vato. Voy por él, voy por él, voy por él, güey, no me importa, voy por él. Ah, güey, va a tener que tener que estar malo. ¿Cuánto le pegué? 181. Sí, güey, ¿por qué? No me molesta, en cambio, Belicón, como dice la canción. No, ya, aparte, aquí viven como 100 personas. Dice, compadre, tú digas, no regañó el Nata, es que el Nata nos cayó a la vez. No me pongo el vato de arriba, güey, no me importa. No me pongo ni plaquear del arco. Si, si ves que lo estoy viendo Ahora pues va Mira, fraca, no se puede decir que se se meten Mira, chasco puerca, güey Creo que se arregló el lago ¿Ya? Pues no, pero que quieres hacer ¿Ah? Pero dice Lukey que no soy yo, güey Como que se está arreglando, ¿no? Oh, my God Tengo que meterme a zona, güey Yo también, tú a ti, viejo, güey ¿Cómo que dijiste? ¡Ide y con niebla, moja! Vaya, casi me alcanza para mis... ¿Cómo que me están rastreando, güey? No, no entiendo Oh, my God No se agarro No, no me van a remancar Con tampoco de aquí Arriba Con un aveo ¡Viva en esta看看! Parra de esta No, no entiendo Sincrono Un aveo Cuidado Este animal Medio Cerido y otro y otro y otro Una máscara de gas hubiera comprado. Si yo estoy manco, este wey está amado y no me dio, me tenia de espalda, lo voy a esperar para cagar el palo. Venga tu madre. No mames, me novie, me novie, me novie, me novie. No wey, que voy a hacer con este lag apá. Ya pregunté, no es tu cone wey, es el servidor pues. Osea es a unos si, otros no, unos si otros no. Ya depende de la suerte si te toca wey. No wey, está raro wey. Muy sospechoso. No tiré ni mis armas al vano. Seriedad, va, seriedad. Me han carriqueado, yo no carriqueo a nadie. Yo no tiro ni un balazo yo creo. Tengo un nuevo comienzo wey. Ya ve que wey, la primera partida la jugué bien rico wey, sin lag wey, pero impresionante wey. ¿Qué es? No lata, si hablamos de la primera partida te ríes pa' lo que me pasó. Esto es bueno. Ay papá, que bonito me lo llevé. ¿Venía por mí? Ay pobrecito, mi baby. No puedo con el lag apá. No tengo que mirarlo, no tengo que mirarlo. No tengo que mirarlo. Me trae pistolitas wey. Donde quedo les. Yo confío la mía pa. Sonido. ¿Como hago eso? ¿Has paso? ¿Has paso? No tengo que mirarlo y no tengo que mirarlo y no tengo que mirarlo. ¿Qué, psoe? Si coge. ¿Has paso? No tengo que. Casi me quebró las patas yo, güey. Estoy de resucitamiento, güey. Porque ando hondo bélico. O sea, ando buscando peligro. Sí, sí, todavía queda, güey. No sé qué está pasando con el ar, güey. ¿Ese era un bote inmortal o qué, güey? y que será ahora un poquito por qué dispara no puedo ver el mapa por qué ¡Mira! 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 Yo creo que soy el único que tiene lag aquí, güey. ¡Mira! ¡Mira! Literal soy el único con lag, güey. Quiero pensar yo que no. No. No tengo gente que voy a coger. No puse a desimpromisarnos, güey, o dejarlo mejor. No, hay mucha gente, güey. ¡Venga, tu mamá! ¡Que fuego voy a perder, güey! ¡Cúbrele! ¡No! ¡Vente! ¡Hasta allá, güey! ¿Viste lo que me pasó, güey? Me envió, güey. En el 27, pa chingado. ¡No, no! ¿Lo viste como perdí, güey? No, güey. No, a mí no me sirve el internet, bro. No, güey. No sé por qué le está dando tan mal. O sea, te digo, son baros que están laggeados, güey. Pero sí le está dando muy mal a este, güey. Sí, güey. Pero escuché esto, me morí, pa. Fue todo laggeado, bro. Ya ves que hay un mapa rojo, güey. Que te dice que, pues, allá no se puede, güey. Ahí me morí, güey. O sea, el mapa que no existe del mapa. ¿Me explico? ¿Pero por qué, güey? ¿Saliste allá o qué? Sí, güey. Directo allá, güey. Aquí estás solo y estaba rojo, güey. Te saliste del mapa, pues. Sí. Te da una cuenta regresiva. Cinco, cuatro, tres, dos, y no llegué, güey. Oye, pa, pues. Ya te moriste en el agua y ahora sí, qué pedo, güey. No, si la neta, si no, me pelan toda esa madre. Pues no puedo decirla, pero la neta. Me la pelan. Eso me deja claro. ¿Tú si hubiera no ibas laggeado? ¿Quién está mi hijo? Eh, güey, yo creo que es porque yo los traigo a ustedes, güey, acarreando atrás, güey, con mi internet, güey. No, no tiene nada que ver nada que ver. En la party, güey. Están en mi party. Yo soy el host. No, ve a que no te van a caer, Lukey, güey. No, no, no. No, te digo, son los servidores, güey. Están fallando los servidores. Ya tienen un mes fallando Warzone. Y, pues, dio la mala suerte que te está dando mucho a ti, Nata. Nata, ¿cuándo tiene la latencia, güey? Tengo hambre, güey. La latencia me marca en 61. ¿Y la pérdida de datos? Ahí sí le marca pérdida de datos todo el tiempo, güey. Pérdida de datos infinitas, güey. Esa se está chingando, no? ¿Pero por qué? Ay, güey. ¿Por qué es tan feo? ¿Eh? como que perdida de datos perdida de datos nada porque voy todo trabado no me peinaron oye a ver nata cierro el juego y abro lo de puro pedo no desconecta el internet y vuelve a conectar que esta conectado al modem a la computadora no es que fue desde la segunda parte no es que fue la que me liking Gracias.